¿A ti por qué te gusta el básquet? Porque es divertido, estoy con mis amigas. Los nuestros rookies de Bui son del club de básquet La Horta de Godella. Ahora os enseñaremos quién es el seu día a día. ¡Crono básquet! La escuela nació hace 12 años. Bueno, la coquillo, pues en la temporada 98-99. Y bueno, lo que empezó con muy pocos nanos. Empezamos con un equipo premio y un Benjamín. Y bueno, el primer objetivo que tuvimos en la escuela era crecer en números. Porque hacemos tres y todo. Me agrada molt porque el meu avi ha jugat a básquet y ha sigut famós. ¿Quién? El Miguel González Lázaro. Pues la veridad es que es muy gratificado en trabajar con los chicos porque vesprar 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 veus como van aprendiendo y van mejorando. Y a más, los padres están muy involucrados y para mí es muy emocionante. Me gusta el básquet porque mi ya y yo eran entrenadores de la NBA. A mí me gusta el básquet porque así puedo mejorar mucho. A mí me gusta porque es muy chulo. Aprendemos y hacemos mucho deporte. Y los músculos se mejoran y así de mayor no te dolerá mucho. Ni serás gordo. Nuestro objetivo ahora es mantenerlos, seguir la escuela, intentar crecer un poquito más. Porque aprendemos y jugamos con compañeros y conocemos a nuevas personas. Porque mi padre jugaba al baloncesto y entonces yo quería jugar también. Porque hay amigos aquí y también porque me gusta mucho correr y dar saltos. Pasarla, no botar mucho, jugar en equipo y tirar y meter. El básquet es muy divertido. Y juego con mis amigos. Trabajar, ponerle ganas e ilusión a todo lo que haces. Y eso se traslada porque los nanos lo reciben muy bien. Está chulo, aprendemos, se ejerce lo muy bueno. Y de mayores no estaremos gordos ni nada de eso. Porque lo vi divertido y quería hacerlo en algún deporte y jugar. La idea es que sigamos así y que podamos mantener este nivel. Porque yo creo que ha costado mucho tiempo. Y las cosas que llevan mucho tiempo, lo que hay que es cuidarla. Cuidarla porque esto es el futuro del baloncesto. Treball, treball y treball. La verdad es que el esport es muy complicado. No sé cuándo van a ser profesionales. Y el que tenemos que hacer es treballar. Que el chiquete es el más importante. Un, dos, tres, gole ya. No sé cuándo van a ser profesionales. CC por Antarctica Films Argentina